Un poquito de lo que está pasando ahora en esta conferencia del idioma, sí. Claro, él recibe las preguntas en el idioma de la persona que lo realiza, escucha la traducción y puede responder. Bueno, muchas gracias, primero. Y nada, como decía recién, me siento con mucha gana, ilusionado de este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. Como dije recién, soy un agradecido del cariño que recibo siempre en todas partes del mundo. Y bueno, a la hora que empiece el partido, cada uno va a querer lo mejor para su selección y intentaremos nosotros hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos. Por favor, no más fotos, ¿ok? No más fotos, por favor, gracias. Leo, Sofía Martínez, de Televisión Pública. Se te ve contento, se te ve relajado, se te ve sonreír mucho en los entrenamientos también, a todo el grupo se lo ve bien. Y estás bien, llegas bien en lo físico y también en lo personal, dijiste. ¿Es el momento más feliz de tu carrera con una ilusión tan grande? No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero sí que me encuentro muy bien y también es verdad que me agarra con otro dama, maduro, donde intento disfrutar siempre todo al máximo, cada momento, de vivirlo con mucha intensidad y sobre todo eso, disfrutar cada momento que me toque vivir, ya sea ahora en el Mundial o lo que estuve anteriormente en la Copa América o todo el procedimiento que tuvimos en el medio durante todos los partidos. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y era todo tan seguido, jugábamos cada tres días que no te daba tiempo, o yo lo vivía de esa manera y no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho, sino pensar ya en el siguiente partido, en querer más, en querer preparar de la mejor manera lo que venía, en querer seguir ganando. Y bueno, a veces pasaban desapercibidas muchísimas cosas importantes que me tocó vivir en mi carrera y hoy soy más consciente de eso, e intento de aprovechar el momento y de disfrutarlo. Hola, Leo, soy Verónica Brunatti de Telemundo Deportes. Este camino fue un largo camino que te costó muchísimo sacrificio. ¿Qué es lo que te lleva otra vez a volver a intentarlo? ¿Y qué le vas a decir a tus compañeros mañana cuando salgan a la cancha? Muchos de ellos va a ser su primer Mundial. ¿Qué te van a acompañar hasta el final? Bueno, lo que me lleva a seguir intentando, lo dije muchas veces, la ilusión, la gana, el querer siempre más y el querer volver a intentar, creo que siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con la gana y pensar en qué hubiese pasado, sino afrontarlo, intentarlo y que sea lo que yo quiera, porque al final, como yo pienso, es así, es lo que Dios quiere. Y lo que le voy a decir es un poco lo que decía recién, si bien es difícil en este momento hacerle entender que tienen que disfrutar del momento, porque me pasó y yo también a la edad de ellos no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el Mundial es especial, que no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro Mundial, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido, y que después se aíslen de todo eso e intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora. Aquí, en el medio. Hola Leo, Claudio Giglioni de Cadena 3 Argentina. Hablaste muchas veces en esta conferencia de prensa de la palabra disfrutar, y realmente se te ve distinto. Las condiciones y el liderazgo lo tuviste siempre, pero de la última Copa América para acá se te ve otro tipo de liderazgo, un liderazgo de sonrisa, que lo disfrutás. ¿A qué te parece que se ve el cambio, más allá de salir campeón? Se te nota disfrutar todos los momentos. Bueno, como dije antes, un poquito, la edad también te hace ver las cosas de otra manera y darles importancia a los pequeños detalles que antes por ahí no me daba cuenta, no le daba importancia. Hoy creo que me fijo mucho más en todo eso, y hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa. Muchas gracias, nos vemos.